Fiscalía, apertura, investigación por atentado a los bienes del Estado. Bueno, en relación al pintado de la Casa Nacional de la Moneda, es un hecho lamentable. Ya se nos ha comunicado de la apertura del proceso penal en relación a esta circunstancia. Ya estamos realizando las dirigencias pertinentes. Entendemos que en el casco viejo varios inmuebles e instituciones tienen las cámaras. Entonces, ello va a ser atendido en función a estos elementos que podamos recabar. También en horas de la mañana hemos recibido la visita de representantes del Colegio Pichinche. Ellos muy preocupados por esta situación porque en realidad es el nombre que pretenden poner o pintar en este monumento histórico que tenemos. Entonces, bueno, se nos ha pedido que podamos aplicar todo el rigor de la ley, se trate de quien se trate. Sí, sí, es un delito atentado contra los bienes del Estado y en definitiva es un proceso penal que corresponde. Ya se presentaron todas las pruebas necesarias para dar con los responsables del daño que se causó a las paredes de la Casa Nacional de Moneda. Bueno, hemos sufrido ese atentado en los muros de la calle Ayacucho y la calle Vistillos. Hemos hecho todo el trabajo de bajar de las cámaras, las imágenes, terminar y todo eso. Hemos presentado ya a la policía, a la fiscalía, la documentación, las grabaciones y todo eso. Estamos en proceso, también ya se ha hecho un pronunciamiento de la Fundación del Banco Central, que es nuestra ente matriz. Entonces ya se ha publicado todo eso y estamos en el pleno trabajo de investigación. Yo pienso que en poco tiempo vamos a tener algunos resultados para poder, pero un pedido a la población es que cuidemos nuestro patrimonio.